Guadalupe Osorio, representante de Alta Cocina, comentó para este medio que después de haber participado en concursos pertenecientes a la Feria de la Flor de Isote, se le ha invitado a participar en el concurso nacional A Que Sabe la Patria con el platillo Conejo en Salsa de Flor de Isote. Una servidora sacó el segundo lugar en cocina fusión, lo que más amamos es la cocina francesa que es la que nosotros estamos manejando en nuestros banquetes y ganamos, ahorita vamos a participar este año, si Dios lo permite, vamos a participar en una receta de A Que Sabe la Patria, también es a nivel nacional, vamos a ver si nos permiten. Pues con nuestro sazón, llegar a un premio para poder traerle a la ciudad unos buenos lugares. La entrevistada informó que el concurso podría cancelarse debido a que aún no se llena el padrón de participantes. Finalmente informó que es un orgullo representar a la ciudad de Córdoba. Gracias. Gracias. Gracias.